Música Nosotros somos Casa Grande, somos una editorial. Empezamos trabajando hace ya dos años y medio, pensando en un catálogo de autores locales. Tenemos casi 20 títulos en nuestro catálogo. Hacemos libros artesanales, hacemos libros en imprenta, los tenemos en la librería, los exportamos al mundo. Casa Grande es un proyecto cultural que adhiere a la Facultad Libre. Por eso es que hacemos el 20% de descuento a los adherentes de la Faculibre. Música Música